¿Nos encontramos? No puedo. ¿Por? Enquítate con una pretendencia. Lo que voy a decir va a ser, pero es la novia de una de mis mejores amigos. ¡Chao! Estás cabrada, Oli. No, Chama, te asustaste horrible. Sí, es que el cerro venía y pensé que me iba a morder. ¿Cómo que? Ay, no, déjame esconderme. Esa es la aurora, esa no hace nada. Es increíble. Ni siquiera sabía que había un perro. O sea, no me pueden poner a correr. Estuvo muy horrible. No, Vali me dijo, no, Vali. Vela a mitad de camino dijo, no, no corro más. Estuvo muy bueno, Daylord. Vamos al siguiente reto. Qué locura. Ay, quedé cansada. Yo también. Bueno, Vela, es tu turno. Es tu turno. ¿Cuál es el reto? Yo no puedo hacer esto. ¿Qué? No puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Tengo que llamar a una de mis amigas y decirle que la amo, pero en una manera más de amigas. O sea, que quiero ser tu novia. Sí. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Como el TikTok. Ok, no. Tienes que hacerlo. Vela, tienes que hacerlo. Voy a llamar a mi amiga Abril. Ok. Dale, dale, dale. Tienes que hacerlo. Ok, ok. Esto va a estar bueno. No me falles. Mi amor. Abril. Amor, ¿dónde andas? En el mall. ¿Con quién? Con Nelson. Ay, con Camila, con Max, con Adriana y con Julio. ¿Por qué? Ok, no me pongas en el sitio. Necesito decirte algo. Dile, ¿qué es eso? ¿Dile con un lugar privado? Ok, necesito que vayas a un lugar privado. O sea, Abril, lo que te voy a contar es... Esto es demasiado, demasiado fuerte. No, no. Llama, ¿por qué? Ok, ¿estás segura? O sea, me lo prometas, me lo juras, Abril, por favor. Te lo juro, por Dios. Salí de ceremonia. Estamos en ceremonia y me salí de ahí para... Toda la noche. Ok. Decirle que, tipo, es algo muy grave que, tipo, es. Ok, estoy muy nerviosa, pero es que... Abril, he estado pensando demasiado y es como que... Yo, yo, ¿a qué? Abril, he estado pensando mucho. Chama, yo te adoro demasiado. O sea, yo te considero una de mis mejores amigas, pero... Como que a mí me gustas demasiado. Ay, Chirino. Qué bueno eres haciendo promas, mi vida. Pero... Abril, de los uno no es una broma. Es que yo estaba con todos los problemas que he tenido con Cristian. En realidad que... Chama... He estado pensando demasiado. Y como que lo que nosotros tenemos no es de juego. No empieces algo que no puedes terminar. Ay, verdad. Bueno, Chirino, ¿sabes qué? Que... 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 Que yo dejo en un sonido y voy por ti, mi amor. Ah, bueno, si es así, me voy a churramanías. Me llego en cinco. Dale, mi amor. Te espero aquí, bebé. Dale fuerte. Te quiero, hermosa. No, pero ya... Ya en serio. ¿Qué ha pasado? Es que te lo juro que es real. Abril, no me estoy riendo. Dios, escúchame. Estoy temblando. Estoy nerviosa. Porque es que me gustas demasiado. Es en serio. No estás riéndote. Te estás llorando. Porque te tienes nervios. Además, tengo demasiado nervios. Pero es que me gustas demasiado. No sé cómo decirte. Chirino, ya. Deja de rendirme así. Pero es que tú estabas... Ya que me emociono. Yo voy a portar tu casa. Pero es que... Abril, tú estabas en un momento demasiado oscuro en mi vida. Y tú me apoyas demasiado. Y yo te lo juro. Madre, yo lo sé, bro. Escúchame. Yo voy a portar tu casa. O sea, yo debo hacer mover contigo de una. Infectarlo. Me ha quedado en tu estación. En el mismo momento que me hizo nadie. Yo te creo, Chiri. Yo te creo. Yo ya sé que no me llevo. Esa es mierda. ¿Qué pasa? ¿En serio o no? No entiendo. ¿Se lo está tomando en serio o no? Ok, Abril. Lo siento. Estoy grabando video de YouTube. Ya no puedo. Estoy grabando video de YouTube. Chirino, se vuelve a matar. Te odio. Pasaba mi vida. Hola, YouTube. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé. No sé, la de la. No sé. No sé, la de la de la. Se acabas de hacer el rolo. Está el promo. Ay no, Abril, te adoro. Abril, te adoro. Tú sabes que yo dejando eso por ti, bro. No, me gusta eso, te amo. Bueno, Chama, bienvenida a YouTube. Bienvenida a YouTube. ¡Hola! Te adoro, Abril, te adoro. Nos vemos, te llamo más tarde. Mándales saludos a todos, love you, bye. Obviamente, bye, love you. Ya, yo no entendí nada. Cuando empezaste yo dije que no se le entiende a nada, o sea, ¿qué está diciendo? Yo no sabía si se lo estaba tomando en serio o no, yo como que se lo estaba tomando en serio, pero después dije que no, y después como no se lo estaba tomando en serio, y después sí, y después no, y no entendí, y pues unas emociones que tenía por dentro y yo como, ¿qué está pasando? Y su novio, su novio, Nelson, el que está, ella tiene novio, o sea, te lo juro que ella, Nelson es tu novio. Nelson, te estás yendo de sol, no te estoy robando la jeda. Te lo juro para vos. Dios mío. Mucho drama, mucho drama. Yo soy muy especial para Aurélia. Bueno, vamos con el siguiente reto. Que es mi reto. Ay, Dios mío, estoy nerviosa. O sea, esto va a estar bueno. Ya la peor parte pasó. Mi pelo, mi pelo, mi pelo. Ay, el drama, el drama, el drama, no dice nada. Bueno, siguiente reto. Ajá, ahora te tocaste. Te tocaste. Te tocaste nerviosa. Ahora te tocaste. Y vas a seguir. Dejaste. Ok. ¿Vas a ir? Bueno, acá dice... Uy, esto está interesante. Que tenemos que salir del condominio y buscar el lugar más oscuro y escondernos. Esto suena... Cool. Cool. Cool, la verdad es que sí. Ajá, pero... Pero esto es algo de amigos, vamos juntas o todo el mundo por su lado. No, no. Todo el mundo por su lado. No, no. Más miedos. Bueno, que van a encontrar tres lugares. Yo me quedo acá, voy a ver. No, 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 no. 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 ¿Tienes...? ¿Acaso tienes miedo? Sí. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No quiero. Vamos. No va a pasar nada. Aquí se mueren las personas en las películas. Ay, no, por favor. No, en los que se mueren se no hacen nada. No. Exacto. Los extras. Los extras se mueren. Además, nada va a pasar. Estamos las cuatro, por favor. Ahora. Miren, ya estamos cerca. No, 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 chicas. No, 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 ven. Va a estar bien. Estamos aquí, mijo. Mira, no pasa nada. Vela, no nos vamos a ir tan lejos tampoco. No nos vamos a ir tan lejos. Ok, ok, ok. Agárrame la mano, agárrame la mano. Ok. ¿Están listas? Sí. Ok. Bueno, acá veo que eso está bien oscuro, pero yo creo que yo me voy a ir por allá. Ok. Vale, ¿y vienes conmigo? Sí, dale, dale. Espere, pero nos vamos a dividir. Ustedes están locas. La primera regla para no morirse en una película de terror es no dividirse. Quédense en grupitos. ¡Esto no es una película de terror! ¿Estamos los mismos? ¿Divíense ustedes? Yo me voy a la casa. No, no. Vení, vení que yo te protejo. Nos quedamos juntas nosotras. ¿Vas a ser mi príncipe azul? Bueno, sí. Más bien el príncipe verde. Ay, Dios mío. Bueno, vale. Vamos. A ver si no veo el carro. No, no, no. Pero no me dejes sola, profesor. No me dejes sola. Es que tengo mucho miedo, profesor. No me dejes sola, profesor. ¡Vela! Si me sigues molestando te voy a dejar sola. Así que deja. Ok. No, 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 no. La manito, la manito. Bueno, yo creo que el lado más oscuro es como aquella esquina, ¿verdad? Como ahí por los árboles. No, espere. Yo me voy a ir por allá. ¿Y tú te vas por ahí después? ¿Segura? Sí. Después no acabo. Bueno, pero nos vemos en ese punto, ¿ok? Dale, pues. Va. Ok. Ay, si hay telarañas. Bueno, si quieres andar primero. ¿Primero vos? ¿Por las telarañas? ¿Por las telarañas? ¿Por las telarañas? No, 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 no. Me carga. Ok. 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 No veo nada. Ay, lo vemos. Oy, no veo nada. Por súper. Conagerars. ¿Qué fue esto? Ay, oye, lo estás diciendo oscuro. Oye, estoy muy oscuro. Solo estamos cumpliendo un reto. Esto es fácil y va a ser rápido. Solo tengo miedo a que me salga algo. Un oír viento o algo. Ok, por aquí. Si, creo que... No se hace más oscuro que esto O sea, al menos que se apague la luna No, no, pero ese era el reto ¿Ya? ¿Ya completamos el reto? Sí, 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 a la casa Dale, vamos a la casa Chicas Leila ¿Cómo están? Encantada Yo también, estoy agarrando aire Sí, sí, vuelvo a casa y me encuentro con una deuda encima que mato a vos Ay, tampoco Ay, mira, perdí mi uña ¿En serio? No sé ni dónde ni cuándo, pero la perdí Leila, yo lo entiendo Pero este era tu reto ¿Por qué le hicimos las cuatro? No me tocas esa cara O sea, tú estabas de acuerdo que las dos no teníamos que hacer Ahora, las cuatro Lo importante ¿Cumplieron el reto? Obvio Sí, mira Hemos grabado Ay, soy muy cazada Uy ¿Qué les pasó? Me metí Me metí más en la nariz Ay, Dios mío Oigan, chicas ¿Y Bali? Está en la casa ya, ¿no? ¿Cómo qué? ¿Ella no estaba contigo? Sí, pero ella se fue después Me dijo para ir ¿Se separaron? Sí Pero Me dijo para ir para otro Nosotros estamos acá hace diez minutos Pero nunca apareció ¿Qué? Chama, nosotros no hemos visto Nosotros estamos jurados que está contigo Sí, pero yo estaba jurando que ella ya había vuelto ¿Pero cómo es que ella ya ha vuelto? No sé ¿Y hay que llamarla? ¿Y su teléfono? ¿Y su teléfono? ¿Tienes su teléfono? Dejo su teléfono en tu cuarto No, 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 chicas Dejame, no Vamos, vamos No, 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 chicas